Queremos hablar sobre el caso de las denuncias del programa Yo Soy Mi Primer Amor. Recuerde usted que en días pasados, de hecho la diputada del Movimiento al Socialismo, Betty Yañique, si también Valeria Silva, hablaban de una doble remuneración de por lo menos 14 funcionarios. ¿Qué es lo que ha señalado el Consejo Municipal a partir de esta denuncia y cuáles son las acciones que se van a asumir? Veamos el reporte. Lo que corresponde es que nosotros, una vez que ha sido de nuestro conocimiento la denuncia pública hecha en los medios de comunicación, el informe del alcalde, el pronunciamiento de Mi Primer Amor, la denuncia que han hecho las diputadas Valeria Silva y Betty Yañique, lo que tenemos que hacer en el Consejo Municipal es remitir a la Comisión de Ética. El proyecto Yo Soy Mi Primer Amor que dirige Maricruz Divera, esposa del alcalde Luis Revilla, reconoció por medio de un comunicado haber contratado en la gestión 2016 a Paola Andrea Salinas Zelaya, funcionaria vil, para diseñar un plan estratégico de este programa. Tras esta denuncia, el presidente del Consejo Municipal de La Paz, Pedro Suss, manifestó que se esperará una denuncia concreta para poder llevar al alcalde de La Paz a la Comisión de Ética, señalando que existe una serie de procedimientos para poder remitir cualquier denuncia. Hay un procedimiento para convocar al alcalde a la Comisión de Ética, debe haber un pliego de denuncia que tiene que pasar a la directiva, la directiva tiene que analizar si el pliego de denuncia tiene todos los requisitos formales, luego se pasa al pleno para un auto de apertura de proceso, si se aprueba en el pleno por mayoría el auto de apertura de proceso, pasa a la Comisión de Ética, nadie puede remitir directamente a la Comisión de Ética ninguna solicitud. Por otro lado, el presidente del Consejo Municipal, además manifestó que en el caso Yo Soy Mi Primer Amor, se elaboró un informe desde el Consejo en respuesta a una denuncia desarrollada por un exfuncionario del municipio paseño. Sin embargo, en el informe, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, identificó nueve personas, los cuales solicitaron no realizar el marcado en el registro biométrico por encontrarse fuera del centro paseño, donde esa lista encabeza el nombre de la Secretaria Municipal de Desarrollo Social, Rosmería Carapi, y otros ocho funcionarios. Está en el periodo 2017, sin embargo, la denuncia versa de que hay otras personas, otros funcionarios, como es la señora Paula, creo, que correspondería a las anteriores gestiones. Entonces, podemos también apreciar de que ha habido diferentes funcionarios en las diferentes gestiones que han estado destinadas a apoyar el programa Mi Primer Amor. Recordemos que en la víspera, las legisladoras Valeria Silva y Betty Yaniques denunciaron que Paola Salinas percibió doble ingreso salarial en el periodo 2016, que suma a los 7.758 bolivianos de la alcaldía y más de 8.000 del programa Yo Soy Mi Primer Amor, donde se niega que otros funcionarios ediles hayan trabajado para el proyecto de Ribera Alta. Gracias. Gracias.